Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo video aquí en el canal y hoy toca video de belleza hace un montón que no subo un video de belleza bueno, la cuestión es que como de navidad me han regalado algunas cosillas que he pedido un poco en esa lista de regalos pues entre ellos ha caído lo que os voy a enseñar y lo que os voy a enseñar es una plancha de cabello la plancha que os voy a enseñar es esta la Rowenta Care Premium Care y bueno, os voy a enseñar que tal se comporta la plancha la tengo desde el 24 de diciembre la he venido usando estos dos meses y la verdad es que está muy bien así que si quieres ver como se comporta esta plancha pues quédate a ver el video Rowenta Beauty el modelo es el Premium Care y bueno, vamos a ver un poco las características de esta plancha bien, pues tiene un control ideal de temperatura de 130 grados a 200 grados con una regulación óptima y tiene un sistema iónico combinado con un exclusivo revestimiento de queratina y cachemira y de aceite de argán para que el cabello quede suave y brillante bien y aquí un poco te dice que para un cabello perfectamente liso día tras día sin tener que preocuparse lo primero que me gustó de la plancha es esto gira totalmente el cable así la plancha pues a medida que le manipules pues no tienes el problema como tengo por ejemplo con la plancha que tengo que es muy grande y muy robusta y el cable es fijo y a la final terminas enredada en la mano manejando el cable es un lío con lo cual a mí el tema de que el cable pueda girar rotar es genial bueno, por este lado tiene bloqueo este bloqueo lo que hace es hacer que la plancha quede cerrada o en este caso abierta y bueno, pues por este lado tiene el encendido no sé si veis voy a acercar un poco bien, y este es el encendido entonces veis que comienza 130, 150, 170 y 200, 200 en rojo aquí de estos dos botones que están justo encima del encendido y del apagado pues tenemos para seleccionar en el LED la temperatura entonces ahí ya tengo el LED en 170 que se ha quedado fijo un parpadea, parpadea y cuando ya tiene la temperatura óptima que has seleccionado se queda fijo y bueno 200 en este caso mientras que calienta o calibra parpadea hasta que ya esté la temperatura fija bien, están rojo porque en realidad 200 grados puede ser una... ahí ya se ha quedado fijo 200 suele ser muchísima temperatura para un cabello realmente 200 tendría que ser para un cabello muy grueso muy rizado con lo cual más o menos la media para un cabello puede ser entre 150 170 y un cabello muy fino pues 130 150 de acuerdo yo suelo trabajar con 150 y entre 150 y 170 150 sobre todo para la parte de adelante de mi cabello que es mucho más fino y 170 para el... la parte de atrás del cabello que bueno es un poco más grueso que la parte de adelante y bueno necesito esa temperatura el comportamiento que ha tenido por ejemplo yo que no me da vergüenza admitirlo que tengo unas cuantas canas se comporta muy bien con las canas quedan por ahora por lo menos a mí me quedan en su sitio porque de verdad que hay unas canas que son muy rebeldes y bueno por ahora también muy recomendado os voy a enseñar un poco la placa hoy he apagado y del otro lado muy bien fijo de nuevo y apago bajo no sé a mí me gusta bajar la temperatura del todo y apagar bien esto es lo que sería la plancha como tal un poco el aspecto físico de la plancha además de ello tuve suerte porque venía con un regalo que incluía un neceser con un kit de belleza os voy a enseñar bueno el kit de belleza que ha traído que es esta cajita y como veis premium care y bueno pues en esta cajita viene un neceser plástico impermeable un peine que es el que me vais a ver en un momento lo que he preferido usar esto mientras que me cepillaba el cabello y un espejo una brocha que es sintética con lo cual será un poco para maquillaje en crema habrá que probarla y una esponja de maquillaje que también habrá que probarla claro como no y bueno pues esto es lo que traía el regalo de la plancha además no trae estuche la plancha para mi no es problema porque tengo una cantidad de estuches que bueno o me lo hago con la máquina de coser o no lo sé es lo de menos para mi bien pues esta es mi plancha y bueno que os parece si vamos al paso a paso y a ver que tal me queda el cabello recién planchado y a ver y a ver Gracias por ver el video 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 Y nada pues esto es todo Ya me voy a contar Si estabais Y nada pues esto es todo A todo aquel que necesite Las diferentes temáticas Que tengo aquí en el video Nos vemos en el video Nos vemos en el video